Con ustedes, antes que empezamos, me gustaría explicar un poco del propósito de esta reunión. Hacemos esto cada martes a esta misma hora, a las 5 de la tarde, hora California, Estados Unidos. Y el propósito es para que personas nuevas puedan escuchar un mensaje de quién es, ¿Quién es 4Life? ¿Quién somos? ¿Qué es factor de transferencia? Este nuevo producto en el mercado que gente está hablando, escuchando. Yo voy a explicar qué es el producto, los beneficios de este producto y también la oportunidad que hay si usted decida de involucrarse con nosotros, como yo hice hace 21 años. Yo entré a 4Life. Yo llevo 21 años con esta compañía ya. Yo empecé en ceros. En mi equipo, yo siempre digo, había 3 personas. Me, myself, and I. O yo, yo, y yo. Así empecé en octubre de 98. Hoy día, más de un millón de personas han entrado en mi negocio. Alrededor del mundo, muchos países. Yo he viajado a 106 países ya. Mi negocio está facturando más de 35 millones de dólares cada mes. No es porque yo soy especial. Es porque tenemos algo aquí muy especial y yo aproveché de la oportunidad. Mi responsabilidad hoy día son dos cosas. Ser un buen mensajero para que usted pueda invitar personas nuevas y ellos puedan recibir un mensaje, una buena presentación para que también pueda tomar una decisión si quiere consumir ese producto o si quiere involucrarse en el negocio. Así es. Y esta presentación tiene que ser sencilla, no debe ser complicado y no debe ser muy largo. La mayoría de personas, cuando ya pasa media hora en una presentación, empiezan de dormir. Entonces, yo trato de hacer algo que tarda 30, 40 minutos. Pero la persona que invitó a usted a esa reunión debe dar seguimiento y comunicar con usted después y ver si le gusta, no le gusta, tiene preguntas y siempre hay gente que tiene más preguntas. Por eso, hay un upline, hay personas listas para ayudar. Yo hago capacitaciones a la misma hora en español los jueves. Lunes hago portugués y inglés, oportunidad. Martes, español, oportunidad. Entramos, capacitación, miércoles en inglés y portugués y jueves, español. Viernes, yo dejo libre para hacer más reuniones personales. Entonces, un anuncio antes que empezamos para las personas que tienen sus socios en Perú y Bolivia y Colombia en esos mercados. For Life extendió el día del programa de lealtad hasta mañana, día 22, cuando cierre la oficina en su país. La razón es por este coronavirus. Hay muchos trabajando desde sus casas y hay personas que no pudieron recibir su mercancía. Perú estaba cerrado por dos semanas. For Life extendió el programa de lealtad para hacer pagos, no para personas nuevas, para hacer pagos hasta mañana, cuando cierre la oficina en su país. Bueno, ya vamos a empezar. Hoy, esta reunión, como yo dije, es para compartir con ustedes un poco de For Life, para que ustedes sepan qué tipo de compañía somos. Y luego, ¿qué es este producto? Y últimamente, oportunidad. ¿Y quién te va a apoyar? Tenemos un equipo. Yo amo este negocio. Yo quiero que las personas nuevas piensen en una cosa. ¿Ok? Durante esa presentación, hay que pensar, ¿dónde puede usted empezar un negocio trabajando desde su casa? El cual, mucha gente tiene que trabajar desde su casa. Yo tengo 40 años trabajando desde mi casa. Todo esto es normal. Secuestrado o bajo cuarentena. Yo trabajo en mi casa. Todo normal. Entonces, ¿pero dónde puede una persona empezar un negocio? Tener todo ya listo. Casi 2,000 empleados. Listo para servir a usted. 60 oficinas en muchos países. Una página web ya hecha, lista para e-commerce. Una aplicación para su teléfono celular. Para hacer marketing, compartir videos, PDFs, para manejar sus contactos, sus prospectos. ¿Dónde puede tener un equipo que te enseña, te ayude, te mentorea, te guía? Todo esto por menos de 200 dólares. Y este incluye su inscripción y incluye su mercancía para empezar. Yo no conozco. Entonces, piensa en eso durante esta presentación. Ahora ya vamos. Voy a compartir mi pantalla. Esta es mi presentación formal que yo hago en hoteles o en un lugar donde es más formal. No tiene que ser A, B, C, D. Cuando yo hago personal con uno a uno o en grupos pequeños, la verdad yo no uso PowerPoint mucho porque la gente siempre tiene preguntas durante la presentación. Pero en este caso formal, respetamos el tiempo de la gente. Yo sigo con la presentación y después abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, ten paciencia por los próximos 30, 40 minutos. Ahora, vamos a hablar de For Life. For Life, sinceramente, es una vida diferente. Yo estoy acostumbrado ya, porque yo ya llevo 21 años en esta compañía, y yo estoy acostumbrado de tener un ingreso residual. Cuando estoy durmiendo, estoy ganando dinero. Porque alguien en el mundo ha comprado un producto y es parte de mi red o mi equipo y yo recibí un ingreso. He también acostumbrado en que yo puedo duplicar mis esfuerzos y comprimir una vida de trabajo dentro de unos pocos años. Yo logré independencia financiera en como tres años con For Life. Pero no importa, si tarda tres, cuatro, cinco, seis, siete, la mayoría de personas en sus vidas nunca logran independencia financiera. También por la parte de salud, yo siento como estoy cambiando el mundo, ayudando gente de prevenir, prevenir que lleguen amenazas que pueden hacer daño físicamente a su cuerpo. Pero aquí aprendemos a vivir una vida diferente en For Life. Ahora, mi negocio, mi aventura, mi nueva vida empezó aquí en este departamento. Yo estaba quebrado, ni pude pagar los 400 dólares de renta. Mis vecinos fueron arrestados por vender cocaína. Una bandilla puso grafito en mi puerta, por eso quitaron la puerta, pusieron una puerta de metal para que nadie me mata. No fue un lugar seguro, pero yo tuve que empezar aquí. Ahora, lo que yo amo de For Life es que nosotros creemos mucho en juntos edificando vidas. El objetivo aquí es trabajar unidos, en equipo, porque cada persona tiene sueños y puede lograr sus sueños. Y es más sencillo y más fácil trabajando unidos en equipo. Cada persona tiene algo que ofrecer. En For Life siempre enfocamos en tres pilares o tres filosofías. Primero, ciencia. Una razón que yo entré en For Life es porque me di cuenta que For Life invierte millones de dólares cada año en ciencia. En traernos algo diferente, exclusivo. Algo que está aprobado por la comunidad científica y comunidad médica. Entonces, For Life siempre está validando, substanciando sus productos por estudios terceros o estudios por compañías farmacéuticas o universidades. Éxito. Queremos que cada persona logre sus sueños, pero cada persona tiene su propia ambición y su propia definición del éxito. No importa, estamos aquí para servir y ayudar a usted en lograr su sueño. Y últimamente, servicio. Nosotros en For Life creemos mucho en devolver a la comunidad. Hacemos proyectos cada año. Este año el proyecto iba a ser ir a Ecuador. Varios distribuidores, todos los que quieran, volamos a Ecuador para construir casas para gente pobre. Pero For Life tuvo que cancelarlo por ese coronavirus. Pero íbamos a ir en, creo que fue agosto o septiembre. Pero está cancelado en este momento. Ahora, For Life son expertos en la ciencia inmunitaria. La palabra, inmunitaria. Mira, algo pasó hace unos meses. Nadie está hablando, no digo nadie, pero poca gente estaba hablando de su sistema inmunitario. Y de repente, entró en el mundo coronavirus. Y todo el mundo ahora quiere saber cómo protegerse. Hoy día, en Google, en las noticias, en todos lados, gente está hablando de su sistema inmunológico y cómo puede protegerse en contra amenazas. Para mí, mi negocio creció 15 millones de dólares el mes pasado, en marzo. Aumentó 15 millones. ¿Por qué? La gente está buscando algo y nosotros lo tenemos. Este es el equipo científico. La cabeza del equipo está atrás, el señor más alto. Se llama Dr. David Vollmer. Dr. Vollmer, él tiene patentes todavía hacia procesos para hacer operaciones de cáncer. Él es un señor que trabajaba en la industria farmacéutica por más de 20 años. Pero este equipo es un equipo que siempre está trabajando para traernos los mejores productos exclusivos. Ahora, tenemos un laboratorio en For Life. Ellos no tienen que viajar a ninguna parte. Todo está dentro de las oficinas de For Life en Salt Lake City, Utah. Y estos son tres edificios de seis. For Life tiene seis edificios, pero esos son tres. For Life no tiene ninguna duda. Disculpa, está en portugués. Tengo que cambiar español. Pero dice, haciendo historia. Haciendo historia. No tiene dudas. Libre de dudas. Oficinas en más de 60 oficinas en el mundo en varios países. For Life fue nombrado número 15 de Estados Unidos en todas las compañías de crecimiento más rápido. Quince en nuestra industria de salud y bienestar número uno. For Life ha ganado muchos premios. Más de 100 premios ya. El año pasado, For Life fue nombrado mejor compañía de suplementos en Estados Unidos por la industria farmacéutica. Interesante, ¿cómo la industria farmacéutica está nombrando a For Life la mejor compañía de suplementos? Porque la fábrica de For Life es una fábrica farmacéutica. Y ellos pueden fabricar drogas, medicamentos, pero ellos fabrican factores de transferencia. Patentes. David Lisby, nuestro fundador, tuvo la sabiduría de ganar muchos patentes para proteger esta tecnología para ustedes, para mí, para la compañía. Nadie puede copiar esta tecnología de For Life para traernos factor de transferencia. Y también, nuestro producto está nombrado en la Biblia o referencia de médicos. Una persona que trabaja en la industria médica, ellos siempre investigan medicamentos, drogas, en la referencia de médicos. Nuestro producto está en la categoría nutracéutico y es número uno, For Life, factor de transferencia. Eso muestra el eficaz, muestra que nuestro producto, no tiene que creerme a mí, está aprobado y está en la Biblia o referencia de médicos. Entonces, en fin, hablando de For Life, hay muchas cosas que podemos mostrar una persona que está investigando la compañía, que es una compañía sólida, una compañía conservadora, una compañía que está aquí para quedar y crecer en todas sus vidas. No tiene que preocupar si For Life va a existir mañana. Ya tiene más de 21 años de historia. Ahora, vamos a hablar del sistema inmunitario. Porque tenemos un sistema inmunitario para protegerse contra el coronavirus y cualquier amenaza en el mundo. El problema es que hay gente que por afuera parece muy saludable. Yo recién leí sobre un señor en Italia, un deportista que es muy saludable, tiene una dieta perfecta, hace ejercicios todos los días, anda en bicicleta, corre, juega deportes. Y de repente está en un hospital muriendo de coronavirus. ¿Por qué? Hay personas que afuera parece saludable, pero adentro su sistema inmunológico es débil. ¿Y qué tipo de personas son? Es imposible decir. Nadie tiene un letrero diciendo, perdón, yo tengo un sistema inmunológico débil. ¿Sabe cuando una persona se enferma o tiene problemas de salud, se da cuenta que no tiene un sistema fuerte? Yo soy una de esas personas. Les explico. Yo nací en el año 60. Mi madre no me dio el pecho. Ella me dio leche por la botella y la compró en la tienda fórmula para bebé. Yo perdí la oportunidad de recibir información inmunitaria de mi mamá por medio de su primera leche. Y yo voy a tocar eso en un minuto. Pero toda mi juventud, yo siempre enfermaba. Y me llevaban al doctor, me daban otro medicamento, otro antibiótico. Y por eso yo tuve problemas de salud cuando yo estaba creciendo, hasta siendo un adulto. Entonces, el sistema inmunológico es responsable de reconocer enfermedades, responder a las enfermedades y recordar las enfermedades. También regular la actividad de las células asesinas para que siempre están listos para pelear en contra de amenazas. Ahora, mire este video. Explica el sistema inmunológico y la función de factor de transferencia. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor educa a tus células inmunitarias. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. 4Life Transfer Factor 5Life Transfer Factor 5Life Transfer Factor ¡Gracias! ¡Gracias! Este video es uno de los videos y hay muchos en la aplicación que ustedes tienen acceso para mandar a gente por la parte de marketing. Muchos videos PDFs y hay un nuevo video que acaba de salir hace dos días que es increíble que habla de un nuevo estudio hecho sobre el factor de transferencia en el cuerpo y cuánto aumenta la actividad de sus defensas. O la actividad de la célula natural killer cells es más de 100 veces. Mucho más que habíamos pensado antes. Entonces, esto ayuda mucho en aumentar sus defensas. Ahora, 4Life, ellos ya han encontrado una manera de dirigir factores de transferencia hacia sistemas específicos de tu cuerpo. Por ejemplo, el sistema reproductivo. Para los hombres, próstata. Para la mujer, también se llama Belvi. O sea, vida bonita. Tenemos para diabéticos, glucose. Para el páncreas. Tenemos para el sistema nervioso, cerebro, recall. Tenemos para el sistema cardiovascular. Tenemos transfer factor cardio. Ya puede ver en esta foto. K, B, U. K es kidney. B es bladder. U es urinary. O sea, la riñón, vejiga y sistema urinario. Hay varias maneras de tomar su factor de transferencia. Puede tomar cápsula. Puede tomar un masticable. Hay una bebida que se llama río vida. Que es un jugo que contiene antioxidantes poderosos como acaí, granada, varias frutas mezclado o suspendido en el líquido. Factores de transferencia. También proteína. Tenemos la mejor proteína en el mundo. ¿Por qué? Es una proteína hidrolisada. El cual su cuerpo absorbe hasta el 98%. Ayuda a quemar grasa y construir músculo. Desarrollar músculo. Pero también tiene un frasco entero de factor de transferencia dentro de la proteína. Y por eso, yo tengo muchos deportistas profesionales que consumen el proteína. Recién en Brasil, hay un equipo de mujeres de voleibol. Son número uno, que se llama Barueri, en Sao Paulo. Todo el equipo ahora está tomando el factor de transferencia proteína hasta que For Life patrocinó el equipo y ganaron el campeonato en Sao Paulo de voleibol. Entonces, ¿qué es diferente del factor de transferencia? Primero, por favor, entiende. No es una vitamina. No es una hierba o planta. No es un mineral. Es una molécula informativa que enseña al sistema inmunológico cómo defenderse por reconocer amenazas, responder a las amenazas y recordar las amenazas. Y aumenta la actividad de su sistema inmunitario para defenderse. Vamos a ver este video ahora que David Lisenby explica un poco de la historia del factor de transferencia. I grew up with an appreciation for natural health products, and my mother was an author. She wrote a dozen or so books that have sold millions of copies throughout the years about health and natural health. So it wasn't a huge leap to begin studying and researching for myself products that might be helpful, ingredients that could be helpful. I was always looking for something better, something unique. I was researching in the libraries, on the internet, really any way that I could. I came across transfer factors, papers that had been written about transfer factors, and a patent that had been filed at the U.S. Patent Office. So transfer factors are small molecules that we all have, humans, all animals. It's the way the mother communicates immune wisdom to her offspring. When I read that patent and realized who the owners were, I contacted them. I knew that we had something different and unique, and I knew that we had to take it to the world. Chickens and cows have such heroic immune systems. If we can borrow that immune knowledge and use it in our own bodies, our own lives, it can really make a difference. We had to figure out a way to get it from cow colostrum to a way that could be consumed by us. We found a way to dry this portion of the colostrum in a way that could be encapsulated. My family, we were the first test market. We had the product encapsulated. We began taking the product immediately. We were the first ones to do so. We started sharing the product with our family, with our friends, and just one person at a time. We began talking to people. And now we have offices in multiple countries, dozens of countries throughout the world, reaching hundreds of thousands of people who are using TransferFactor on a daily basis. I made the commitment early on that we would never put a product out that didn't have scientific research. The manufacturing process is very important. The collecting process is extremely important. When we take excess colostrum, that first colostrum is given to the calf. We only take excess colostrum, and there is plenty of it. And then that's processed very carefully. All of our dairy farms that we partner with are USDA-approved, grade A quality, so that we have only the highest quality and highest sanitation and the very best products possible. And it really is quite remarkable. In the beginning, we didn't really know where this would take us. We knew we had a wonderful product. But to see what's happened, the hundreds of thousands of people who are using this product is very humbling. And to hear the stories of people who use the product is very inspirational to us. Well, this is our founder, David Lisenby. I hope you can see that he is a very simple man. He is a conservative man, but very humbling too. Now, let's go to the part of the opportunity. David Lisenby decided, from the beginning, that the best way for marketing of this product is person-to-person. Because he already had experience in this type of business. And he already had everything ready and the contacts ready to start. So, we talk in a way informal. I talk with people every day. And I, honestly, I don't want to convince anyone. I am a messenger. I do the message to many people every day. And the person will decide. Yo estoy buscando gente lista ya. Gente que quieren consumir el producto o quieren entrar al negocio, ojalá, y construir un negocio grande, internacional y lograr sus sueños. Ahora, esta industria de salud y bienestar es una industria de trillones de dólares. Mira, control de peso, envejecimiento saludable, cuidado de la piel y sistema inmunitario. Aquí tenemos una industria donde cualquier persona puede lograr sus sueños. Hay una abundancia aquí de personas que pueden lograr el éxito que siempre esperaban. Ahora, todo empieza con su deseo. Yo hablo con mucha gente todos los días y sinceramente para mí, yo prefiero a alguien con deseo en vez de una persona con experiencia. Porque experiencia sin deseo no es nada. Pero deseo sin experiencia puede lograr sus sueños. Entonces, cada persona puede aprender y es muy sencillo, de verdad. Hay siete maneras de ganar dinero en For Life. Vamos a repasar eso rápido. Número uno, usted puede comprar el producto a mayoreo y venderlo a menudeo. Yo no hago eso sinceramente. Yo prefiero construir mi red alrededor del mundo. Yo enseño gente cómo ellos pueden conseguir su propio producto. Este es un programa de consumir. No comprar miles y miles de dólares y venderlo. Pero puede. Puede comprar y vender. No hay problema. Número dos, 25% cada persona recibe de comisión cuando usted inscribe a una persona. Y la primera compra, cuando lo hace, usted gana 25% sobre la primera compra. Y For Life paga las comisiones cada día. Si usted inscribe a alguien hoy, mañana, usted tiene el dinero en su cuenta. Ahora, la página My For Life, número tres. Cada distribuidor recibe una página de web con su propia extensión privada. Y usted puede mandar esto en cualquier parte del mundo donde For Life tiene operaciones. Y si alguien compra un producto en su página web, usted también recibe 25% y For Life paga mañana. Si alguien compra hoy, usted tiene el dinero en su cuenta mañana. Y esta página web se convierte en japonés, coreano, español, portugués, alemán. Usted puede mandarlo a muchos países en el mundo. Entonces, usted ya puede tener un negocio internacional hoy mismo, si usted quiere. Número cuatro, descuento instantáneo. Como yo dije, For Life es un programa de consumir. El cual quiere decir, todos nosotros, como distribuidores o socios de For Life, nosotros compramos 100 puntos cada mes. ¿Qué son 100 puntos? Le doy una idea. Un frasco de Transfer Factor Plus, aquí en Estados Unidos, cuesta 57 dólares. Pero el frasco contiene 50 puntos. ¿Por qué hay diferencia? Porque el programa de nosotros, el plan de compensación, es internacional. Si alguien compra el mismo frasco, en Bolivia, en Paraguay, en Portugal, España, Corea, Japón, muchos países, los puntos de 50 son igual en cada país. Pero el producto, el costo, el precio, es diferente según las importaciones, impuestos, o IVA, lo que sea. Y cuando una persona compra más de 100 puntos o más de dos frascos de producto, For Life ya le da un descuento instantáneo de 25%. Ahora, le doy una idea cuando esto es importante. Aquí en San Diego recién inscribimos un médico, un doctor. Este doctor decidió vender los productos For Life desde su clínica. Él compra cada mes, 500 puntos, 1000 puntos. Cuando ya pasa 100 puntos, ya recibe un descuento instantáneo, el cual es utilidad para él. Él puede usar ese dinero para lo que él quiere. Es su descuento, su utilidad. Ahora, número 5, Builder Bonus. Yo voy a repasar el Builder Bonus en un minuto, pero quiero que entiendan. Este mes de abril, For Life está pagando más que doble en el Builder Bonus. Es un bono separado y fue hecho para personas nuevas, para ayudar a ustedes de ganar hasta $2,000 dólares rápido, construyendo un equipo de 40 personas. Con un equipo de 40, usted puede ganar un bono extra, aparte de su comisión, por $2,000 dólares. Y número 6, número 6 es su futuro. Número 6 es su ingreso residual. Número 6 es cuando usted ya puede decir, ah, voy a descansar un mes o un año y usted sigue ganando dinero. Estos son comisiones por la red. Mientras que usted está dormido, hay alguien en el mundo, en su red, su equipo, que compra algo de For Life y usted gana dinero mientras que está durmiendo. Estos son las comisiones. Número 6. Y número 7, el programa Lealtad. Este programa son para gente que quieren mostrar a For Life que están comprometidos para hacer su compra y hacer negocio. Puede cancelarlo cuando quiere, por internet, teléfono, celular, no importa. Muy sencillo. Pero si usted se inscriba en el programa Lealtad y usted tiene una compra mensual del mínimo 100 puntos, usted va a recibir 15% en puntos gratis cada mes. 15% para dar una idea. Pasta dental que contiene factor de transferencia. Son 5 puntos. Usted puede pedir 3 cada mes gratis si quiere. Entonces, con este programa hay muchas maneras de ganar dinero y recibir mercancía gratis. Ahora, esta es la página web que yo mencioné. Es mi página y ustedes deben poder ver mi nombre, Dave Daughtry. Tiene mi tienda. Yo puedo vender esos productos. Ahí dice Select Country. Yo puedo seleccionar muchos países y mandar el link a gente en tal país. Y ellos pueden comprar. For Life va a llenar el pedido, cobrar la tarjeta de crédito. Y yo recibo 25% solamente por haber mandado mi página a alguien. Y también, mira, la persona puede inscribir. Puede ver que dice Sign Up. Bueno, yo creo que voy a poner eso en español la próxima vez. Voy a cambiar el idioma porque la página está en español, inglés, alemán, portugués, japonés, coreano. Muchos idiomas. El Builder Bonus. Aquí muestra la manera. Dice ganar hasta 800 dólares. Pero está pagando 2,000 dólares. Si usted encuentra tres personas que inscriban en el programa Lealtad y usted está inscrito en el programa Lealtad, usted puede ganar hasta 50 dólares con tres. Y si usted enseña los tres de buscar tres más, son nueve. Usted gana 200 dólares cada mes. Extra. Extra. Y si se duplica una vez más, tres más tres son nueve. Más tres son 27. Con 27 personas, usted gana 800 dólares. Un equipo de 40. 27 más nueve más tres más usted son 40. Ahora, For Life está pagando, en vez de 50, 120 dólares. En vez de 200, son 500 dólares. En vez de 800, son 2,000 dólares. Y esto es para ustedes. Yo no puedo ganar eso. Yo soy platino. Este bono es solamente para constructores, diamantes y diamantes presidenciales. Pregunte a la persona que la invitó para saber esos rangos. Pero usted puede ganar este bono sencillo desde el día número uno en su negocio. Ya, ya puede ver. 120, 500 y 2,000. ¿Qué es el Builder Bonus? Explica ya, pero habla con la persona que la invitó para aprender más sobre cómo puede ganar 2,000 dólares rápido. También, la inscripción de For Life. Normalmente, son 25 dólares para inscribir. Este mes es gratis cuando alguien compra 150 LP o puntos para empezar su negocio. Ahora, las comisiones. Esta es la parte de su futuro, su ingreso residual. Usted ya empieza a construir su red. Ya está inscribiendo gente, ayudando a su gente a inscribir más gente. En su primer nivel, usted gana 2%. No es mucho. Y yo no voy a explicar todo este plan. Estoy mostrando hasta tres niveles nomás. En el primer nivel, 2%. No es mucho. ¿Por qué? El objetivo es servir su gente a ayudarles a ellos a construir su negocio. En el segundo nivel, paga 25%. Mira. En el tercer nivel, paga 5%. Si usted se duplica buscando seis personas en toda su vida, seis, ayúdales a ellos a hacer lo mismo y usted duplica tres niveles nomás, puede ganar 2,088 dólares más el bono constructor. Ya estamos hablando de más de $4,000 dólares. No es difícil, sinceramente. Y yo no he tocado nivel 4, 5, 6, 7, 8. For Life paga 64%. Aquí ustedes están mirando 32. La mitad del plan nomás. For Life paga 64%. Ahora, el programa de lealtad ya expliqué. Pero cuando usted se inscriba, usted recibe productos gratis. Diamante. Esta es su primer meta. Para todas las personas empezando su negocio, o si usted ya tiene tiempo en For Life, su primer meta llega a Diamante. ¿Cómo? El bono constructor. Sigue duplicando este bono. Tres por tres por tres. Así son 40 personas en su red. 40 personas, cada quien con 100 puntos. Son 4,000. Para ser diamante, requiere 3,000 nomás. 3,000 puntos y usted ya es diamante. Ahora, sigue construyendo otros diamantes. Cuando usted ya tiene dos diamantes en su red, en líneas separadas, usted ya puede ganar el viaje Gran Escape. El Great Escape o Gran Escape son viajes exclusivos por dos personas. Y usted en este momento es un crucero, pero ya no hay cruceros por coronavirus. Pero cuando empiece de nuevo, será un crucero, tal vez un viaje a Costa Rica. Puede ser, hay varias partes del mundo. Yo conozco 106 países ya con For Life. Entonces, ya estamos en el fin. Esta es una vida gratificante. Pero usted tiene que decidir que usted quiere vivir este tipo de vida y trabajar en equipo con nosotros. ¿Quién te va a apoyar? La compañía primero, con productos increíbles, exclusivos, herramientas como su página web, su aplicación en teléfono con todos los videos, PDFs, una manera de hacer marketing, con convenciones como en un año, abril 2021, estaremos en Las Vegas, Nevada. Ahí es la próxima convención de For Life. Todos ustedes están invitados. Es increíble, las convenciones. Va a llegar más de 10,000 personas para divertirse, aprender, recibir sus trofeos y reconocimiento. Imagino en Las Vegas también apostar un poco. Bueno, pero también su equipo te va a apoyar. Yo llevo 21 años en For Life. Estoy aquí apoyando a mi gente, trabajando para mi gente, sirviendo a mi gente. Entonces, y también su patrocinador. Ojalá que también te apoya, porque te invitó aquí. Entonces, la compañía, su equipo, su mentor personal. Pero aquí estamos para apoyar a usted en construir y tener el éxito que usted espera. Entonces, a fin, cada persona tiene que decidir. Si usted no quiere hacer nada, no hay problema. Otro día. Next. Próximo. Si usted quiere ser un consumidor, bienvenido. Para consumir este producto, para ayudar a protegerse en contra de las amenazas en el mundo. Si usted quiere ser vendedor, puede. Espero que usted quiera ser un desarrollador de negocio, entrar con nosotros y aprender este maravilloso negocio de red del mercadeo. Yo hablo con miles y miles de personas y yo lo veo interesante. Que gente a veces piensa negativo hacia este negocio. Les voy a decir una cosa. Este es el mejor modelo de negocio en el mundo. ¿Por qué? ¿Dónde una persona puede cumplir una vida de trabajo en pocos años? ¿Dónde una persona puede invertir menos de 200 dólares y tener su negocio ya listo para trabajar? ¿Dónde usted no tiene que preocupar de gastos operativos, inventarios? No tiene que preocupar de empleados. Usted solamente tiene que ser mensajero, utilizar las herramientas y compartir con otras personas ya. Todo menos de 200 dólares. La única razón que gente piensa negativo hacia este negocio es porque tenía mala experiencia antes. No escogieron una compañía correcta o tal vez no estaban en un equipo correcto con un patrocinador correcto y usted se encontraba solo en el mundo tratando de figurar esta cosa que llamamos red del mercadeo. Ya, no tiene que preocupar, está con buena compañía para ayudarle, guiarle a usted en lograr sus sueños. Entonces, hay que escoger cuál es mejor para usted. Para mí, sinceramente, no quiero presumir, pero yo construí una casa para mi familia, encima una montaña. Ustedes cuando me ven aquí en los zooms siempre pueden ver la vista desde mi casa. Yo amo donde vivo aquí con mi familia y yo trabajo en mi casa. Estoy aquí dentro de mi casa en este momento. Y créeme, es una vida diferente, pero una vida muy gratificante. Y ahí puede ver a mucha gente, pero me da risa cómo están. Ese fue en Brasil, fue en Sao Paulo, Brasil, esta foto. Bueno, ya llegamos al fin. Y yo les agradezco por su tiempo. Y este negocio es una maravilla cuando alguien lo entiende y tiene una persona o personas listas para guiar a usted, para que usted aprenda este negocio. Entonces, gracias. Ya vamos a terminar esta parte y hacer preguntas y respuestas. Entonces, otra vez, gracias, Claudia. Yo te lo paso a ti. Y cuando quieres, podemos pagar la grabación y entrar a la parte de preguntas y respuestas. Muy bien. Bueno, por ahora en el chat solamente tengo a Carlos. Carlos, bienvenido. Me pusiste Soy Nuevo. No me dijiste quién te había invitado, pero queremos darte la bienvenida. Y por eso es que es muy importante para mí, si usted sabe que invitó a alguien, asegúrese de decirles que por favor nos comuniquen quiénes son, de dónde vienen. Sé que muchas personas me están diciendo que han invitado a varias personas de diferentes países y me encanta eso. Entonces, recuerden, cada martes tenemos plan de la oportunidad con nuestro platino. Y Jessica. Y recuerda, disculpa. Tranquilo. Las personas nuevas, porque yo estoy leyendo el chat también, habla con la persona que le invitó a usted para contestar sus preguntas. Y si tiene más preguntas, pasado mañana, tenemos capacitación, puede preguntar aquí hoy, o pasado mañana, o próximo martes, o pedir una reunión privada. Estamos aquí para servir. Marina, Marina nos está diciendo que, perdón, ya está subiendo el chat porque ahora sí me están escribiendo. Claudina siempre nos tiene nuevos invitados y le está dando la bienvenida a Marina Mora, que es una nueva líder o cliente desde Lima. Y también tenemos a Howdy desde Colombia, que lo invitó o la invitó Viviana. Howdy, perdóname, no sé por tu nombre, si es hombre o mujer. Sofía Romero desde Honduras y la invitó Cristian Castillo. Qué bueno, así es que quiero que me escriban para yo poder darles una bienvenida apropiada. Y buenas noches a Jessica Burga, que la invitó Marina Pérez desde Perú. Bienvenida, es un placer tenerte en nuestra sala con el platino Dave Daughtry. Muy bien, perfecto. Y tenemos a un invitado de Hilal también. Ahora sí me están entrando todos las nuevas personas. Muy bien, gracias por la oportunidad. Hilal, Manuel lo invitó Hilal. Manuel Isa lo invitó Hilal. Y Dave, si tú viste a alguien más que yo haya perdido por ahí. Desde Argentina nos saluda Leyanis. Muy bien, nos encanta tenerlos en la sala. Quiero recordarles, porque hay alguien que me dijo que sí, que son las 2 de la mañana en España, que hemos abierto una nueva reunión en español los lunes para todo el planeta, pero obviamente diseñada de día en el lado de Norteamérica y Suramérica y Centroamérica para que puedan verlo en España y Europa.